Son las 7 de la mañana, 7 minutos, hay un número de teléfono fijo para que ustedes llamen en el momento que quieran participar también de las entrevistas. Aquí en el informativo del Eje Cafetero, alguna pregunta, algún comentario, es el 606-342-1050. Y continuamos en vivo y en directo en Risaralda TV, en redes sociales para Colombia y el mundo, y a través de la emisora Que Buena 92.1 FM, desde el quinto piso del Centro Comercial Guadalupe Plaza, en Dos Quebradas. Nuestro invitado a esta hora es Luis Alberto Duque Hernández, él es administrador de empresas y es el secretario de Desarrollo Agropecuario de la Gobernación del Departamento de Risaralda. Doctor Luis Alberto, bienvenido, buenos días. Hola Álvaro, buenos días, muchas gracias a todos los oyentes de Que Buena, muchas gracias por la invitación. Muchas cosas por saber y usted por contar a nuestra audiencia también en esta mañana, temas interesantes. Por ejemplo, este fin de semana en Bogotá se realiza Expo Panela, que es la feria más grande del país. Sí, como hemos estado acá invitando a varios eventos nacionales, hoy es el turno de la panela. Este fin de semana, 24, 25, 26, tenemos un evento importante en Bogotá, donde se reúnen todos los expositores, todos los productores de panela del país. Y Risaralda va a estar presente allí con un stand, donde van a estar nueve asociaciones presentes del departamento de Risaralda con una representación de un productor exponiendo la mejor calidad de la panela de Risaralda. ¿Por qué es importante este tema? Es importante por toda la economía que fluya a través de nuestros paneleros, de la economía panelera. Nosotros hemos hecho unas inversiones con el señor gobernador Víctor Manuel Tamayo, unas inversiones muy importantes en panela de más de 16 mil millones de pesos, y esto nos ha llevado a posicionar la panela de Risaralda de muy buena calidad a nivel nacional. Hoy tenemos muy buenos precios, esto significa muy buena rentabilidad para nuestros productores paneleros. Son más de 500 trapiches en el departamento y la gobernación ha llegado con inversiones a más de 300 trapiches. La economía de un trapiche mueve la economía de muchas veredas de los municipios. Un trapiche puede beneficiar entre 20 y 30 familias, y de un trapiche se puede comercializar mucha panela para el interior del municipio, o también para ser exportada a Europa. Entonces, es importante que conozcamos lo nuestro, lo que tenemos, lo hecho en Risaralda, y en este caso la calidad de nuestra panela. O sea, oportunidad de trabajo como oportunidad de negocio también. Sí, es muy bonito conocer todo lo que se mueve alrededor de la panela, las familias, la economía familiar campesina que se mueve alrededor de un trapiche panelero, en una vereda, y esto a su vez mueve la economía de un municipio, cuando salen a sus plazas con la panela en Jeep a venderla a los supermercados del municipio. Es muy bonito cómo se mueve la economía. Y es claro destacar, es la importancia de nuestra panela a nivel nacional, es de las mejores calidad que tenemos a nivel nacional, y por eso estamos posicionados en el mejor precio de panela a nivel nacional. Tenemos el mejor precio de la panela a nivel nacional entre los 4.000 pesos, mientras otras panelas de otros departamentos están en 3.200, 3.500 pesos. Esto es mejor rentabilidad para nuestros productores. Y por si perdón, Fermín, y posicionados también en lugares, porque tengo entendido que estaban en el puesto 15 a nivel nacional y se ubicaron en el cuarto puesto. Nos ubicamos en el quinto puesto a nivel nacional en rendimiento de panela. Esto es gracias a todas las inversiones que se ha hecho. ¿Qué significa hacer inversiones en trapiches que llevaban 30, 40 años de antigüedad sin hacerle una inversión? El rendimiento era mínimo, pero cuando llega la gobernación, el señor gobernador con inversiones en todos estos trapiches, se hace más eficiente la producción de panela, y eso conlleva a que los productores siembren más caña para sacar más producción. ¿En dónde se produce más panela, en el departamento de Rizaralda? Pues aparte de Quinchía. Los municipios más productores están Pueblo Rico y Quinchía. Ah, Pueblo Rico y Quinchía. Pueblo Rico y Quinchía, pero también tenemos Belén, Mistrato, Huática. Y hay unos pequeños en La Celia y en Marsella. Comparado con otros departamentos, ¿en qué nivel estamos en la producción de panela? En producción de panela estamos en quinto, en quinto lugar. Quinto lugar en producción de panela a nivel nacional. ¿Primero qué es? ¿El Valle del Cauca? Es todos los santanderes. Ah, sí, sí, sí. Sí, los santanderes son los primeros productores. La economía ya sí es 100% a panela, sino que allá es más en volumen. Acá sí nos concentramos más en calidad. ¿Cuántos trapiches más o menos puede tener el departamento de Rizaralda? Según evaluaciones agropecuarias que hemos realizado, hay alrededor de 500 trapiches. Y nosotros hemos llegado ya a 300 trapiches. Y cada vez que hacemos una inversión, nos surgen más trapiches para seguir ayudándoles. ¿En cuántos trapiches se ha podido llegar a la mano de la gobernación de Rizaralda? El gobernador, tanto de la primera gobernación como de la segunda administración, se puso a la tarea de reemplazar el material, o sea, la forma de trabajar, de mejorar la calidad de vida de esos paneleros ya con tecnología más avanzada que ya no utilicen los animales. Inclusive, algunos utilizan las mismas personas para poder mover los trapiches. Eso, eso... ¿Cómo ha ido ese proceso? Estamos pensando en lo mismo, porque es que ahora están utilizando unos motores diésel también, ¿cierto? Sí. Las inversiones se han hecho en tres escalas. Una, la inversión más grande, se hizo en la central de mieles del municipio de Quinchía. Allá se produce panela tipo exportación para Europa. Allá encontramos al inicio de la administración una caldera ya muy defectuosa, que ya estaba contaminando porque estaban quemando madera y algunas... porque no daba el rendimiento. Esa caldera costó 500 millones de pesos y eso ha incrementado la producción y venta de panela del municipio de Quinchía. ¿Eso trabaja con qué? ¿Con díselo? Eso trabaja con vapor. Ah, con vapor. Eso trabaja con vapor. Sí. Esa es una inversión muy bonita que se hizo en el municipio de Quinchía. ¿Y ya todos están así o todavía hay animales y personas que están haciendo ese trabajo? Esa sola caldera beneficia a 120 productores. En segunda escala ya son los trapiches de producción, que son trapiches que pueden producir entre 900 o 1500 kilogramos horas de panela. También se han comprado más de 70 trapiches entre motores diésel o motores eléctricos. Y en el tercer nivel son los reemplazos de la tracción animal y la tracción humana. Encontramos también... Esos ya son proyectos de seguridad alimentaria. No son tanto para la venta sino para el autoconsumo de la vereda, de las familias de una vereda que tienen un trapiche de tracción animal empujado por un animalito. Y el gobernador encontró en el municipio de Quinchía muchos de esos trapiches. Y en total hemos reemplazado 40 trapiches de tracción animal y dos trapiches de tracción humana. Esos fueron en las comunidades indígenas de Puerto de Oro y de Inamurcito, el municipio de Pueblo Rico. Encontramos que la misma comunidad indígena eran los que a tracción humana daban la vuelta a la máquina, al motor para la atracción y para salir el jugo de caña. Tremendo trabajo, ¿no? Entonces sí es un trabajo, la verdad, muy duro, muy desgastante y es increíble que en estas épocas todavía encontremos eso, pero se han ido reemplazando todos esos trapiches. Pero esos que son ya tan pequeños seguramente van a tender también a tener ese cambio. Sí, ya pueden producir más. Entonces ya a medida que vayan produciendo más, pues eso se va volviendo una economía de la vereda, la venta dentro de la vereda, un programa más de seguridad alimentaria, de autoconsumo de las familias que trabajan en ese trapiche, pero al mismo tiempo el excedente lo pueden vender dentro de la vereda. Y eso le ayuda a las personas a que tengan mejor calidad de vida, a que no se gasten tanto en ingresos y además de que la productividad sea más rápida. Sí, total. Es que cuando hablamos de estas veredas, son veredas que quedan muy retiradas de la misma zona urbana del municipio. Para llegar a estas veredas de las comunidades indígenas, de Pueblo Rico hay que ir hasta una vereda una hora en jeep y después caminar tres o cuatro horas para llegar a estas veredas. Entonces, imagínense, pues para ellos bajar a los pueblos, a la zona rural, al mercado, a comprar panela, no. Pero la idea es que lo produzcan ellos mismos en estos... Esta producción, doctor Duque, esta producción de panela en el departamento de Reizaralda, que lo ubica en el quinto lugar de producción de panela, ¿cuántas hectáreas hay más o menos de caña se siembran en ese departamento? Hectáreas de panela son alrededor de 8 mil hectáreas de panela. De caña. De caña, sí. Caramba, en la Virginia y en quinchilla... Bueno, la Virginia es más para la producción de azúcar, y eso ya es el ingenio, esa es otra producción de otra escala. O sea que esa producción está entre quinchilla y Pueblo Rico. Sí, la producción más grande de panela se concentra entre Pueblo Rico y quinchilla. Y por obvio, pues ahí está la cosecha de los cultivos de caña. Los cultivos de caña, sí, señor. Háblenos un poquito más de Expo Panela en Bogotá. ¿Dónde va a ser? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Eso va a ser a manera de concurso? ¿O la gente puede ir a comprar? ¿Cómo va a ser esa feria? Lo importante de esas ferias, más de la venta, es promocionar la panela, porque allí llegan muchos clientes internacionales. La panela se está dando a conocer más, la panela pulverizada a nivel internacional, le está gustando mucho a los extranjeros. Entonces, hace un mes teníamos las visitas de una comisión de Emiratos Árabes, de unos empresarios de Emiratos Árabes, y no conocían la panela pulverizada y les gustó mucho. Además, allá les gusta mucho el dulce. Entonces, creemos que la panela pulverizada tiene grandes posibilidades y grandes oportunidades a nivel internacional. Entonces, más que la venta en esta feria, que van a vender lógicamente, pero más es hacer los contactos comerciales que interesan. A mostrarse, hacer negocio. Hacer negocio, mostrarlos, y que nuestros productores tengan experiencias con otros departamentos, acceden a nuevos conocimientos, y eso les permita tener más oportunidades. ¿Y en qué parte de Bogotá va a ser esa feria? Va a ser en Corferias. En Corferias. Este viernes, sábado y domingo, 24, 25, 26. Lo sacó de la feria. ¿Qué otros campos ha venido fortaleciendo la gobernación de Risaralda en este cuatrenio, lo que tiene que ver al sector agropecuario? Bueno, importante también las inversiones que se han hecho en café diferencial, en café especial. Hay algo que es importante conocer, es que normalmente el café volumen, el café verde que se exporta a Estados Unidos, tiene unas condiciones macroeconómicas, que eso afecta la economía de la caficultura, como es el precio del dólar, la bolsa de valores de Nueva York. Nosotros estamos trabajando y apostándole algo, que es trabajar en los cafés especiales de Risaralda, ser café diferenciado. Y en eso la gobernación ha hecho una inversión de más de 5.700 millones en inversiones a los laboratorios de café, a los productores de café especial, en la transferencia de conocimientos, en darle la dotación de los equipos necesarios para que produzcan un café especial. Un café especial, o sea, cuando un café ya se le da un valor agregado, no necesariamente ya lo afecta el precio del dólar o otras circunstancias. Y ellos ya pueden vender café de alta calidad a clientes diferenciados. Vimos mucha, en este momento tenemos mucho interés y que esperamos lograr grandes negocios con el país de Emiratos Árabes. Ellos no están interesados en comprar grandes cantidades de café, sino... Calidad. Calidad. Pequeñas calidades de lotes de café especial. Eso podemos hablar que hoy un productor que vaya a una asociación, una roba de café, se la pueden estar comprando por alrededor de 124, 125 mil pesos. Pero si logramos hacer estos negocios de un café especial a un productor en una asociación, le podrían llegar a pagar en un futuro. Si logramos consolidar todas estas estrategias, voy a llegar a pagar 200, 250 mil por la misma roba de café. Si ese café tiene todo un proceso de selección, de darle todo ese valor agregado para que sea un café de especialidad. Ahora que menciona Emiratos Árabes, ¿cómo es el balance de esa misión que tuvieron ustedes allá, esa misión comercial en los Emiratos Árabes? Pues fue muy positiva. La verdad, creemos que este país puede ser un gran aliado y tenemos muy buenas... Estamos encontrando muy buenas relaciones con el señor embajador de Emiratos Árabes. Estuvimos allá en una misión comercial donde hallamos siete productores y 50 marcas de la región, de hecho en Risaralda. Y todos allá de empresarios de diferentes mercados, de hoteles, de Dubái, muy interesados en nuestros productos. Lógicamente la mayor proporción de interés es en el café, pero del café pegamos otros productos como la panela, hay unos guacamoles hechos, unas transformaciones agroindustriales hechas en Risaralda que les llamó mucho la atención a ellos. Fue tanto el interés de ellos que la misión comercial se dio y a los 20 días ellos ya estaban agendando una visita a Pereira para conocer más de Risaralda. Ellos decían, nosotros en Colombia veíamos Antioquia, Huila en café, pero estábamos conociendo a Risaralda y nos interesa mucho Risaralda y estamos viendo que el café de Risaralda tiene algo especial. Hasta le preguntábamos qué veía de especial porque ellos dicen, por ejemplo, China o otros países de Brasil, otros países de África producen café en grandes cantidades, pero ellos dicen que el café de Colombia es único y que ellos creen que el café de Colombia es único por la calidad del agua que tiene nuestro país. Eso hace que puede otros países tener muchas inversiones e invertir en su producción, pero nunca nos va a igualar en el agua que tenemos nosotros. Tengo un tráctico por acá, dice, centro de café del DMCC. Sí, DMCC. Sí, ya en inglés, DMCC, sí. Que la zona franca más grande del mundo, que a finales del mes pasado, como usted lo dice, estuvieron acá también presentes. O sea, la relación con ellos está excelente. Sí, ellos son clientes, básicamente ellos son clientes que quieren comprar nuestro café y quieren hacer negocio con nuestros productores. Ahora, el paso que sigue es consolidar todos sus negocios y llevar nuestros cafés a todas estas tiendas, al DMCC, que es una zona franca de las zonas francas más importantes del mundo, ha sido premiada como una de las zonas francas más importantes a nivel mundial y ellos están muy interesados. Entonces, vinieron seis ejecutivos del DMCC a buscar negocios en Risaralda. Bueno, a esta hora, siete de la mañana, veintitrés minutos, estamos pues dialogando con el doctor Luis Alberto Duque Hernández. Él es el secretario de Desarrollo Agropecuario de la Gobernación del Departamento de Risaralda. Ahora que estamos hablando de panel y todo esto, hablemos un poquitico de algo de azúcar, que hay gente que tiene a veces incógnitas con el azúcar moreno, con el azúcar blanco, ¿cuál es mejor definitivamente para consumir? La mejor es la panela. Sí, sin lugar a dudas. La mejor es la panela, sin lugar a dudas, es más natural, tiene menos glucosa, tiene menos glucosa, pues no soy experto nutricionista, pero definitivamente la panela es un poco más natural y la producción es más natural. El azúcar tiene niveles de glucosa más alta. O sea, panela pulverizada puede reemplazar esa azúcar que de pronto mucha gente utiliza también. A los que les gusta endulzar, la recomendación es más saludable la panela. Ya. Bueno, este 6 de diciembre en la plazoleta de la Gobernación van a tener el último mercado campesino del año. Sí, el 6 de diciembre es nuestro último mercado campesino de este año, va a ser una actividad pues muy emocionante porque ya es como la despedida de este gobierno, de nuestros productores que siempre han estado presentes en nuestros mercados campesinos. Ahí hay productos de nuestro campo, de nuestro campo, invitarlos muy cordialmente para que nos acompañen y compren directamente al campesino sin intermediarios. Esa fue una estrategia que nació en la época de la pandemia, ¿cierto? Sí. En pandemia encontramos la necesidad porque con todos los bloqueos y todo lo que sucedía los campesinos estaban dejando de vender productos y encontramos la estrategia de traer los mercados directamente a las plazas y no solo lo estamos haciendo en Pereira, en la plazoleta de la Gobernación, sino en todos los municipios. Eso fue algo institucional. Dimos dotaciones de carpas, de mesas, de todo el equipamiento que necesitan los municipios para desarrollar sus mercados campesinos y en todos los municipios, en las plazas se hacen los mercados campesinos. Es importante que la administración que va a entrar, que el nuevo gobernador, pues le dé continuidad y fortalecimiento a estos espacios. Sí, estamos teniendo un proceso de empalme muy constructivo con la nueva administración y están muy interesados en darle continuidad a los programas de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y venimos trabajando en eso. Qué bien. Bueno, finalmente, ¿qué más le quiere contar a nuestra audiencia de parte de la Secretaría de Desarrollo de Agropecuario y de la Gobernación? Bueno, invitarlos a los dos eventos que tenemos este mes, este próximo mes, el 6 de diciembre, el Mercado Campesino, y también tenemos una feria, una feria de flores y cafés en el Alto del Nudo, el 2 y 3 de diciembre, para que conozcan los cafés de calidad del municipio de Dos Quebradas y parte de Pereira. Es importante que también en esta zona turística visitemos el 2 y 3 de diciembre una feria que estamos realizando en convenio con el Comité de Cafeteros. También así mismo estamos capacitando en este momento unos tostadores. En el Comité son 30 tostadores que estamos capacitando para que sea mejor la calidad de la tostión del café que sacamos. Y un evento muy especial que también estamos haciendo, lo está liderando el Comité de Cafeteros, y es un concurso de promoción y calidad de café. Es para que los productores de café se inscriban con 500 gramos de café, lo lleven al comité, los participantes podrán acceder a insumos por parte del comité, y es algo que estamos haciendo promoción para dar a conocer los mejores cafés que tenemos en Pereira y en Dos Quebradas. ¿Hay alguna página web, algún sitio en internet para que la gente entre y tenga información de todas estas actividades? Estamos en las páginas de la Gobernación publicando, pero con mucho gusto. Hay un teléfono habilitado para este evento que tenemos, que es del Comité de Cafeteros, si lo puedo dar acá. Sí, claro. Es 310-378-5108. ¿310? 310-378-5108. Bueno, su mensaje final, ¿cuál sería en esta mañana? El mensaje es comprarle al campesino, o sea, el mensaje es aumentar el consumo de lo nuestro, conocer lo que hacemos, lo que hacen nuestros campesinos con ese esfuerzo, con esa dedicación, es muy importante y que lo valoremos nosotros como consumidores, como ciudadanos, y recordar la importancia del campo para nosotros en la ciudad. Bueno, al doctor Luis Alberto Duque Hernández, Secretario de Desarrollo Agropecuario de la Gobernación de Risaralda, muchas gracias por madrugar y estar aquí en el informativo de RG Cafetín. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Son las 7.